Venga Para todos los que nos van a extrañar Échale churro Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me importó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vales nada? Me vas a extrañar Te apuesto en lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacer todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Ay, chiquito Me vas a extrañar Creo que también la gente en casa Que nos eche la mano ahí Vamos Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacer todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía A quien no lo merecía Si se la sabe Si le gusta la banda Me encanta Esa canción en particular Me encanta Fíjate Fíjate